¡Suscríbete al canal! Estos son los varones santos a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio la gloria eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Hoy celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles, el cual Judas Tadeo en la última cena preguntó al Señor acerca de la elección de los doce como discípulos. A lo que el Señor le respondió, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos morada en él. Apenas tenemos referencia de ellos en su misión apostólica. La tradición atribuye al apóstol San Judas una carta recogida en el canon del Nuevo Testamento. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de los santos apóstoles. Te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, la Iglesia siga creciendo siempre por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregón a la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días salió Jesús al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso nombre de Pedro. Y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo. Tomás, Santiago de Alfeo. Simón, llamado el Celote. Judas, el de Santiago. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todos los meses, celebramos la fiesta de algún apóstol. Hoy, San Judas, San Simón y San Judas, apóstoles. En realidad, como decíamos al principio, casi de ellos sabemos poco, pero no es lo importante de la figura concreta de los apóstoles en esta fiesta mensual, sino no es recordar la esencia de la iglesia, la iglesia que es apostólica, o sea, fundamentada sobre el testimonio de los apóstoles. Testimonio de qué? De Cristo. Son, aunque es Cristo el que, el centro de todo, aunque es Cristo el fundador, porque es Dios mismo que se hace hombre, aunque toda la referencia nuestra en los sacramentos y en la vida cristiana es Cristo mismo, pero es cierto que Cristo ha querido servirse de los apóstoles y hacer una iglesia que llamamos cuna, santa, católica y apostólica. Cuando se habla de las iglesias, se habla en minúscula, quiere decir, las iglesias, hay dos sentidos en el que hablamos de las iglesias, las iglesias particulares, las diócesis, las iglesias de esta diócesis, o sea, los edificios, pero la iglesia en sentido propio, con mayúscula, es una. Incluso cuando se habla de, bueno, las iglesias en sentido de los protestantes y de otros, dices, no, la iglesia es una. Una iglesia que puede estar dividida por lo que sea, pero la iglesia en Cristo es una sola. Y como diría muy bien el Concilio Vaticano, subsiste en plenitud en lo que llamamos la iglesia católica, porque eso es la iglesia en principio. Una iglesia santa porque el Cristo es santo y todos nosotros tenemos la vocación a la santidad en Cristo. Católica porque es universal, católico quiere decir eso, universal. Y apostólica en un doble sentido. Primero porque está fundamentada, aunque sea en Cristo, en el testimonio de los apóstoles. Para eso Cristo los funda, los hace, para que vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, a quien crea se bautice. Y para nosotros es fundamental porque si la iglesia nuestra no es la misma que esa iglesia apostólica inicial, entonces estamos fuera de juego. En esencia, somos la misma iglesia y el mismo Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dirá San Pablo. Y lo mismo tenemos de decir hoy. El mismo Cristo, aquellos que vayan diciendo no, es que ahora se ha descubierto no sé qué. Es que ahora nosotros descubrimos esas verdades que se han ocultado durante siglos. Estamos mal. Cuando uno llega a decir esto, es que no ha entendido nada del Evangelio. El Evangelio es el mismo. Otra cosa es, y esto siempre puede pasar, que la iglesia va evolucionando en el sentido simplemente de que va redescubriendo muchas cosas que están en el Evangelio, que están en la doctrina de Cristo y que a veces pues nos las saltamos y las hemos de ir redescubriendo siempre más. Eso sí, siempre podemos profundizar más. Siempre hemos de ir, pero a la fuente, a Cristo y a la predicación apostórica porque son ellos, los apóstoles, los que conocieron, vivieron toda esa experiencia única de Cristo con nosotros. Y son los que sabiamente interpretaron esas palabras de Cristo y que nos las dejan escritas de dos formas, en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Por eso es tan importante la Sagrada Escritura porque es Cristo vivo y la tradición de la Iglesia porque en la tradición continúa Cristo hasta nosotros. Y la Iglesia es apostólica también porque de esta forma, por medio de los apóstoles y sus sucesores, nos transmite la esencia de la enseñanza y de los sacramentos. Así los obispos hoy son estos sucesores de los apóstoles, no son los apóstoles, pero sí sus sucesores que continúan siendo pastores en nombre de Cristo. La valía de cada uno dependerá de otras cosas, pero la misión es la misión de los apóstoles, llevar Cristo a todo el mundo para que podamos ser hijos de Dios y llegar a la vida eterna. Pidamos a Dios Todopoderoso que escuche nuestra oración al celebrar las fiestas de los apóstoles San Simón y San Judas. Por la Santa Iglesia de Dios que es sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Juan José, por todo el Episcopado Universal, para que llenos del Espíritu Santo, transmitan con toda fidelidad la palabra de Cristo. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia, la paz de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados con el ejemplo de la firmeza de los apóstoles y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo. Roguemos al Señor. Por todos los miembros de nuestra comunidad, que fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, el pueblo a ti consagrado y por la intercesión de tus apóstoles, concédenos tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de Dios. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Amén. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Amén. Por Cristo, Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es reino, tuyo poder y la gracia por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basta para cerrar para cerrar el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él dice el Señor Jesús ya sé poder ser digno de compartir contigo el milagro del milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí comunión espiritual creo, mi Dios, mi Dios, mi Dios creo, Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti no permitas, Señor, que jamás me aparte de ti Amén Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno visitas tú, mi alma milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho en que tú, mi Dios, te has hecho de tu gloria y de tu majestad por mí milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho milagro de amor tan infinito milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho milagro de amor tan infinito Gracias, Señor, por esta comunión Oremos. Después de participar en la comunión movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuanto hemos celebrado en recuerdo del martirio de los apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiré a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mi Sol, Madre mía, no te apartes, no nos dejes de paz. Pues esa bondad, dulce paz, Madre buena, que buena, que Madre tan buena nos dio nuestro Dios. María, mi Sol, Madre mía, no te apartes, no nos dejes de paz.